Efectivamente Ana María, y por eso había un panorama de decepción en la izquierda que a pesar de todo ha salido victoriosa de las elecciones, pero como decías no ha ganado en primera vuelta, como así decían que podría ocurrir las encuestas. Así que Lula da Silva ha salido para hablar a unos votantes realmente decepcionados. Nunca gané una elección en la primera vuelta. Todas las elecciones que disputé lo hice en segunda vuelta. Todas. Lo importante es que la segunda vuelta es la oportunidad de madurar las propuestas y la conversación con la sociedad. A tus propuestas y a tu coberta con la sociedad. Pues efectivamente ahora Lula da Silva dice que volverá a explicar, que volverá a enlazar nuevas alianzas y se prepara para una segunda vuelta que va a ser mucho más dura de lo que se esperaba. Porque, como habíamos dicho en alguna ocasión, pero a veces parece que dejábamos de lado, las elecciones de hoy no solo eran a la presidencia, sino también al parlamento y a los gobiernos de los estados. Y en este sentido, Lula da Silva, perdón, Jair Bolsonaro ha desempeñado muy bien en estas elecciones porque ha colocado a sus aliados políticos y de la rama más conservadora, los más afines a él, en buenos cargos, tanto en el parlamento como en los gobiernos de los principales estados de Brasil. San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro, en dos de ellos ya en primera vuelta los gobernadores han ganado. Así que Jair Bolsonaro salía para decir que había vencido a la mentira refiriéndose a las empresas de encuestas y que ahora el contador se pone a cero y que los dos se enfrentan cara a cara, que podrán tener un debate los dos. Pues este es el resultado de esta noche electoral que se prometía bastante victoriosa para Lula da Silva. Es verdad que las encuestas no garantizaban su victoria en primera vuelta, pero desde luego sí que garantizaban una diferencia y eso desde el principio, además de la campaña electoral, de unos 14, 15, 13 puntos respecto a Jair Bolsonaro. Esta distancia se ha cortado hasta los cinco puntos de distancia solamente y a esto, añadido al buen desempeño del partido de Jair Bolsonaro, el partido liberal, que ahora se hace mayoritario también en el Congreso de los Diputados, hace que las expectativas para que Lula gane finalmente la segunda vuelta hayan decrecido. Por supuesto no estamos diciendo que Lula da Silva vaya a perder en una segunda vuelta, pero es verdad y así lo ha dejado él, ha sido consciente y se ha notado en los ánimos sobre todo de los votantes, pero también del propio Lula da Silva y su equipo, un clima de decepción porque ahora este mes viene un tiempo difícil de campaña y Bolsonaro también ha dicho que explicará, que tendrá que explicar a las personas más pobres, aquellas que entienden que su economía ha empeorado desde antes de la pandemia hasta ahora, ha vuelto a afianzarse en su crítica a las políticas de aislamiento social, ha dicho que la mala situación económica que quizás le haya hecho perder apoyo, es la de aquellos que estaban en contra de la política de quédese en casa contra el COVID-19. Ana María. Ahora Marcos, muchos estaban preocupados de que en esta noche de elecciones, una vez se conocieran los resultados, se produjeran actos de violencia en el país. ¿Cómo está el país ahora mismo? El país ahora mismo digamos que reina un estupor. Por parte de la izquierda desde luego no se esperaba este resultado. La derecha también había dicho, los simpatizantes de Jair Bolsonaro en algún momento habían dicho que ellos iban a ganar también en primera vuelta, así que no lo han conseguido, aunque también estaban escuchando las encuestas de las que se alegran haber sobrepasado. Así que ha sido una noche un poco diferente de lo que se esperaba. Por eso de momento estamos esperando ver qué alianzas políticas van a haber en los próximos días y a quién van a transferir sus votos los otros dos colocados, Simone Tevez y Ciro Gómez. Ciro Gómez ha salido diciendo que era un momento muy difícil que tenía que consultar con su partido. Simone Tevez igualmente ha dicho que los mandatarios de su partido tendrán que pronunciarse, que ella tiene una opinión personal que todavía no va a decir y veremos en los próximos días y sobre todo en el próximo mes qué es lo que deciden los electores.